La situación de los rectores de las instituciones educativas del Corregimiento de la Ermita y el municipio de la Playa de Belén parece ser un tema de nunca acabar, aunque la Secretaría de Educación Departamental asegura que la próxima semana se llegará a un acuerdo para que los estudiantes no se sigan viendo perjudicados. Sí, estamos en conversaciones, tenemos ya una opción, lo van a conocer el día lunes, sobre una decisión que se ha tomado al respecto de estas dos situaciones. Para que siga el proceso hasta el año 2019, en diciembre del 2019. Las comunidades estudiantiles esperan que el tiempo de vacaciones haya servido para analizar profundamente la situación y no regresen al aula de clase los alumnos teniendo la necesidad de hacer cese de actividades.